William Levy aclaró las mentiras de su separación con Elizabeth Gutiérrez. Por primera vez, William Levy habló públicamente para defenderse de las difamaciones y mentiras que se han dicho en torno a su separación con Elizabeth Gutiérrez. El actor cubano reveló que durante su separación con la presentadora, siempre dio lo mejor de sí, brindándoles una vida increíble tanto a ella como a sus hijos. Sin embargo, reconoció que en una relación no basta con Dara. Ella no es la única que necesita recibir. El hombre también necesita recibir de una mujer. Y no me refiero a cosas materiales, sino a amor, respeto y admiración. Hay cosas que también a mí me faltan y me han faltado durante todos estos años, dijo Levy. Además, aseguró que, aunque ahora está soltero y abierto a la posibilidad de conocer a alguien que realmente lo valore, por el momento no tiene pareja porque está enfocado en sus hijos y en su trabajo. Frente a las críticas y rumores en su contra, William admitió sentirse decepcionado y engañado por las versiones difundidas sobre él. Sin embargo, aclaró que ha guardado silencio únicamente para proteger a sus hijos porque ha sido un momento muy difícil para todos. La única persona que sufre no es Elizabeth. Primero que ella están los niños. El actor también respondió a las acusaciones de haber golpeado a sus hijos, negándose rotundamente, y dijo que mantiene una buena relación con ellos. He cometido errores, pero como padre no me han contado ni uno. Me considero un gran padre y estoy muy orgulloso de lo que he logrado con mis hijos, aseguró. William Levy se refirió al episodio en el que la policía acudió a su casa y lo calificó de triste, pues aseguró que nunca estuvo con otra persona durante ese tiempo y enfatizó que, de haberlo hecho, estaba en todo su derecho. Ya llevaban cuatro meses separados. Además, aseguró que jamás expondré a su hija a verlo en una situación íntima con otra mujer. Levy confirmó que las autoridades no encontraron nada y que por esta y otras acusaciones más, que son mentira, ha tomado medidas legales contra Elizabeth Gutiérrez, con quien solo habla cuando necesitan algo, comentó. Frente a estas declaraciones, Elizabeth no se ha pronunciado oficialmente, pero sí dio me gusta a varios comentarios en su última publicación de Instagram, donde sus seguidores le expresan apoyo tras las recientes palabras del actor. ¿Qué piensan de todas estas declaraciones? Cuéntanos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.